Con un saludo fraterno, amigas, amigos televidentes, estamos justo colindando la provincia de Cotopaxi con la provincia de Santo Domingo. Varios habitantes de diferentes recintos, la Florida, Zawambi, Las Juntas, entre otros de la parroquia Las Pampas del Cantón Sicchos, están realizando vigilia. Se han declarado en resistencia debido a que rechazan el decreto 754. Este permitiría realizar una consulta ambiental a las empresas mineras, por lo cual rechazan esta acción. Lo que ellos piden es una consulta previa, libre e informada, la cual nunca se realizó en este territorio. Escuchemos las voces de los habitantes de esta zona. ¿Por qué defienden sus territorios? Estamos ya en el segundo día de resistencia. Seguimos en pie de lucha con todos los compañeros de las comunidades para poder manifestar nuestra inconformidad con la empresa minera y el Ministerio del Ambiente también. En estos momentos, ¿cuáles han sido sus acciones para defender su territorio? Realmente, movilizarnos acá en territorio, parantearnos de aquí, dejar un plantón pacífico, primeramente, donde dejamos de libre tránsito a todos los moradores de aquí, de la comunidad, del sector, de las dos parroquias de hermanas. ¿Por qué rechazan el decreto 154? Porque realmente atenta con nuestros derechos, porque no es justo que la empresa minera venga y haga de una manera tan fácil de sacar un permiso ambiental, ya que eso no debería ser así. Debería ser consultado con la población, no solo con la población de Palo Quemado, sino con toda la comunidad dentro de la Concepción Minera, porque no se está tomando en cuenta que la Concepción Minera abarca tres parroquias. Y eso no se está tomando en cuenta, solo se está diciendo Palo Quemado y eso no es así. Aquí estamos en territorio de Ayuriquín, Palo Quemado y Las Pampas, entonces ellos deben hacer todo el procedimiento y no lo han hecho y por eso nosotros estamos en pie de lucha. Aquí nos encontramos compañeros del recinto Las Juntas, Campo Alegre Bajo, Zawambi, estamos de La Garápago, La Florida, El Cristal, hoy día se han unido más gente que ayer, entonces estamos aquí bien fortalecidos para poder aguantar todo este día de velada que vamos a seguir y si es posible nos quedamos hasta la noche, alta hora de la noche. ¿Qué les dicen a las autoridades o a las empresas mineras? A las autoridades realmente que si es que dicen ser autoridades deberían llevar una equidad, una igualdad, porque no se está llevando eso, porque siempre se está dando una prioridad solo a las empresas y nosotros a los habitantes de aquí nos están vulnerando todos nuestros derechos, no nos están respetando como comunas, como pueblos de nacionalidad, se está pasando por encima todo ese procedimiento y dando solo prioridad solo a la empresa minera. En horas de la tarde la Policía Nacional llegó a conversar con los habitantes de los recintos, los mismos que explicaron las razones de su resistencia frente a las minerías. Estamos aquí porque ayer o hoy día tenían chance de entrar los señores del medio ambiente, hacerse ya, firmar con la minería para que puedan ingresar al trabajo, y eso es lo que nosotros no queremos y no vamos a dejar. ¿Dónde está un estado? En la parroquia de Palo Quemado. ¿Palo Quemado? Sí. ¿Usted sí conoce? Sí, fui una vez a Palo Quemado. Ya entonces ahí está. Palo Quemado. Llamando a los mismos grébicos. Ya, bueno, lo importante es que estén en la actitud pacífica nomás. Nosotros debimos saber aquí que esto. Y esto nosotros hagamos la voz a nuestro gente. Además se verificó que no se interrumpía el paso vehicular, de tal forma que la Fuerza Pública constató que el plantón era pacífico. La dirigente del MIC, Cristina Taco, expresó palabras de resistencia y unidad para defender su territorio. De que no es un problema del subtrópico, sino es un problema de Cotopaxi. Si se seca el agua acá, las vertientes seguirán abriendo, seguirán existiendo en Pujilí, en Saquisilí. Ya no existen porque la fuente es acá el agua. Entonces se seca acá, se seca el agua acá. No nos tenemos que ver lejanos, nos tenemos que ver unidos. Y como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, ¿cuántos años vivimos aquí? Sí, toda la vida, ¿no es cierto? Porque nuestros abuelos, de nuestros abuelos nos han dejado. De hecho en la historia dice 530 años, no son 13 años de resistencia que decía. Son 530 años desde que entró el colonialismo que venimos resistiendo, resistiendo, resistiendo. ¿Qué les dice a los otros recintos que aún no se unen? Hacerles un llamado especial a las comunidades de alrededores. Ya que realmente esta lucha no es solo en bienestar de la parroquia de Las Pampas, sino en bienestar de todas las comunidades de aquí alrededor de Ayuriquín, de Santo Domingo mismo. Porque realmente, como bien lo saben, el agua es de arriba y baja. Entonces los más afectados van a ser los de la parte baja. Porque realmente la empresa minera va a acabar, no diríamos con todo, pero va a contaminar la mayor parte de la cantidad de agua. Porque simplemente está pidiendo 46 litros por segundo y eso dónde va a parar los residuos de eso. Yo creo que no se va a poder sostener toda esa cantidad de agua arriba en algún reservorio o tanque, eso es mentira. Entonces hacer un llamado para concientizar esto y luchar por nuestro futuro, luchar por nuestra vida sana y libre de contaminación. Los recintos de la parroquia Las Pampas en el Cantón Siccios están alertas, defendiendo su territorio, puesto que les preocupa que el accionar de la empresa minera inicie ya con la fase de excavación.